La mejores noticias te la lleva ventana al mundo 24 horas porque noticias si son noticias cuando estás al día y con ventana al mundo 24 horas no pierdes pie de lo que acontece en venezuela y el mundo. Nicolás Maduro quiere convertir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una institución al servicio del PSV, ni siquiera al servicio de un pueblo, al servicio de una entidad que es la más marginal y peor de todas, que es una de las que más ha desangrado al país los PSVistas, chavistas y maduristas y mantener el crecimiento de la milicia de los mil ancianos con la finalidad de bloquear a Vladimir Padrino López. ¡Que comience el juego! Porque Vladimir jamás se va a dejar opacar. Aunque Maduro quiera opacarlo a través de sus mil ancianos, Vladimir no se va a dejar y en su debido momento pasará lo que tiene que pasar en Venezuela. Ese argumento queda claro con estas palabras dichas por el bobo de Cúcuta, alias Maduro. Procedo a incorporar a este primer contingente de milicianos al componente de la Guardia Nacional Bolivariana, para que se sumen plenamente a las labores de seguridad de nuestro pueblo. Además que el acceso de Jesús Suárez, actual jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, significa que le restó fuerza a ese grado militar que posee a Padrino López. Estas decisiones han surgido porque el líder del oficialismo ha perdido confianza por los sucesos del 30 de abril cuando hubo una acción militar que pretendía sacarlo del poder. Un alto oficial señala que incorporar a los mil ancianos a la Guardia Nacional Bolivariana significa un paso que evidencia la intención de convertir al afán en una institución al servicio del PCV, que eso sería un desastre garrafal porque estas personas están al servicio de nosotros, los venezolanos, del verdadero pueblo que no quiere a Maduro, que odia a Maduro, que pretende sacarlo lo más pronto posible con ayuda militar extranjera. La Fuerza Armada no ha podido ser controlada todavía, conserva muchos aspectos doctrinarios y de funcionamiento que no ha podido ser desmantelados. Esto mi gente de Ventana al Mundo 24 Horas es ahora y es hoy. No te pierdas más informaciones que van llegando al alcance de tu mano y hasta tu hogar a la mano de tu teléfono para que estés al día con Ventana al Mundo 24 Horas. No pierdes pie de lo que acontece ahora en Venezuela. Chao, chao. Hasta una próxima. Comparte, suscríbete y activa la campanita para que no pierdas pie de lo que está pasando en Venezuela y el mundo. Chao, chao.